Dice, güetito está mimido, ok, ok, no, pues quién sabe, si está mimido, pues también no lo voy a, no lo voy a, no me, no me quejo, no me quejo si está mimido, oye, por cierto, no sé si habían visto ya esta parte del avatar, de hecho quería ponerlo en la portada, pero vean, vean, momento, me cambio, esperen, ahí está, hey, qué opinan, eh, antes de que él se los muestre a ustedes, Digo, para quien estaba como curioseando, por si alguien quería curiosear como me veía sin la chaqueta, pues, sí, soy huesudo, soy huesudo, literal, así que, pues F, ven como si soy el, ven como si nací con el defecto más hermoso del mundo que es ser feo, a Wilson, a Wilson, la neta bro, soy muy flacucho,